eCheck. Cómo solicitar una chequera digital. A través de este módulo podrás solicitar tu chequera digital para la emisión de tus eChecks. Ingresá al menú Consulta de cuentas, Cheque electrónico, Solicitud de chequeras digitales. Selecciona la cuenta de la cual pedirás chequera virtual y el tipo de chequera. Luego presiona el botón Aceptar. Verifica los datos de la operación y, si son correctos, firma la operación o envíala a la firma. Ingresa los seis dígitos de tu clave móvil y presiona el botón Firmar. Verás el resultado de la firma. Ahora solo resta activar la operación. Presiona el botón Volver. Hace clic en la casilla Activar y luego presiona el botón Aceptar. Al finalizar, verás el resultado de la operación. Una vez aprobada la solicitud de tu chequera digital por parte de la filial, podrás consultar tus eChecks disponibles para utilizar ingresando al menú Consulta de cuentas, Operatoria con cheques, Chequeras sin utilizar. Hemos visto cómo solicitar una chequera digital. Banco Credit Cop. La banca solidaria.